La política pública de protección a moradores sigue en discusión y socialización en plenaria del Consejo de Medellín. Cuando se ordena el territorio se está definiendo un tipo de desarrollo y se está comprometiendo la vida de los habitantes tanto en el presente como en el futuro. Por lo tanto el ordenamiento territorial no solamente ordena el espacio público sino que tiene un impacto en la manera como la población también se distribuye en ese espacio y como sus actividades también juegan un papel importante en ese espacio. No es lo mismo intervenir en el sur que en el norte de la ciudad por eso la política pública de protección a moradores que está en discusión en el Consejo de Medellín fue presentada una vez más en esta ocasión en plenaria en una fase más de socialización de los académicos de la Universidad Nacional responsables del estudio base del proyecto de acuerdo. La política está permitiendo generar un contrapeso al poder de la planeación desde los derechos. Cada proyecto de intervención urbana de ahora en adelante y una vez aprobada la política pública de protección a moradores deberá acoger las nuevas reglas del juego. La política plantea tres aspectos fundamentales o digamos cuatro. El marco estratégico, el marco operativo, el protocolo y el componente financiero. Nosotros consideramos que en este acuerdo deben estar esos componentes. O sea, si desestructuramos digamos la política, o sea la política no solamente es el marco estratégico ni los esquemas programáticos. La política es también toda la capacidad, o sea que quede claro cuál va a ser la capacidad institucional que va a garantizar la política. Debe quedar claro también cuál es el debido proceso de protección de moradores. Y debe quedar también claro algunos elementos frente a la parte financiera y de sostenibilidad de esa política pública en el tiempo. Las comunidades lo que piden en definitiva es que el desarrollo no los desplace y se les respete la historia, su tejido social y se les garantice el reasentamiento en sitio. Realmente la política pública es una ventanita que se nos abre en este plan de ordenamiento territorial. De permanecer en los territorios, de que los barrios no sean desaparecidos como los plantea en el POT con la renovación urbana, que eso es la renovación urbana. Se van de los barrios populares y traemos a construir barrios establecidos en estratos más altos. Y nosotros en nuestros barrios los construimos era para vivir nosotros, no para que valieran mucho, sino para que la vivienda nos sirva para vivir, no para que nos cueste mucho. Para la concejal del Polo Democrático hay consideraciones que avanzan en la definición de la política, pero habrá que implementar acciones paralelas. Ahora cuando se está construyendo Cable Picacho, uno de los líos es que por ejemplo la gente de La Paralela, mucha de ellas está hoy en Copacabana y Girardotto, porque no hay oferta. No hay oferta. Esta administración no hizo vivienda. El pliego de modificaciones después de interactuar con gremios, académicos y la población en general, hasta pulir el pliego de modificaciones, viene en proceso. Ahora se espera darle debate antes de que termine este periodo de sesiones ordinarias. Realmente hoy nos ratificaron que digamos el aspecto central de la política pública es la garantía de derechos, el restablecimiento de los derechos, de que en la política pública quede el protocolo de protección a moradores. El protocolo incluye cuáles son las fases donde se van a incluir los moradores, entendidos los moradores como residentes y comunidades productivas o negocios. Y la idea es que se empiece a interactuar con ellos desde los estudios de perfectibilidad.